Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ideas Exponenciales, mi nombre es Alex Ángel y hoy les traemos un tema bastante interesante que es el Storytelling o el arte de contar historias. Y por qué impacta en diferentes ámbitos desde la literatura hasta el ámbito de los negocios y por qué es importante para todos nosotros adquirir esta habilidad. Y bueno, sin más vamos a presentarles este video que espero que les guste mucho. Una de las habilidades más importantes pero poco valoradas fuera de su ámbito tradicional es el de contar historias. Recientemente, en una publicación de la revista Forbes, Warren Buffett, uno de los titanes del mundo de los negocios y uno de los hombres más ricos del mundo, conocido como el oráculo de Omaha por su capacidad para entender los mercados y tener una habilidad casi sobrenatural en su forma de invertir sabiamente, habló sobre cómo es que redacta las cartas anuales a sus inversionistas de la firma Berkshire Hathaway. Buffett entiende que para transmitir ideas complejas a gente que no necesariamente sabe de negocios y del lenguaje técnico de la misma manera que él, la mejor forma de transmitirlo es que todos puedan entender el mensaje. Warren Buffett tiene en mente a dos personas cuando redacta sus cartas anuales, sus hermanas. Son inteligentes, dice, pero no están involucradas en los negocios. ¿Y cómo les comunica a Buffett una idea? A través del poder de una historia. Es una habilidad que sirve tanto en comunicación escrita o verbal. Nuestro cerebro no puede procesar toda la información que pasa a través de nuestros sentidos. Lo que hace es actuar e interpretar de manera automática la información con base en experiencias pasadas. Procesamos nuestro mundo en forma de narrativa. Traducimos ideas y conocimiento usando historias. Existen hasta competencias mundiales de personas que logran memorizar una gran cantidad de números y no deja de sorprender cómo estas personas logran esta hazaña. Pareciera que es una habilidad sobrenatural que solo ellos tienen, pero al igual que la magia, existe un truco detrás de esto. El secreto es que forman historias con los números. En un video para la revista Wire, Joshua Ford, excampeón de los Estados Unidos, nos explica cómo logra esto utilizando los primeros 100 dígitos para pi. Primero establece letras para cada uno de los números. Posteriormente separa de tres en tres la cadena de dígitos. Estos tres dígitos los convierten en letras y utiliza su creatividad para transformar estas letras en algo memorable. Entonces los primeros tres dígitos, uno, cuatro, uno, en este caso, se convierten en TRD, lo cual él interpreta como druid. Asimismo hace con todos los demás dígitos y esto lo transforma en una historia que él llama su palacio mental. So basically, these 33 images are the first 100 digits of pi. Now let's go to my memory palace. So now I picture myself standing outside the memory palace, and there's the druid chilling on the front lawn. And then I walk through the door into the house, into a living room, and there's Gaddafi sitting on the yellow sofa. Right next to him, a little midget shouting, shalom. We turn the corner of the coffee table, and there is a wolf peeing on the nice laminate floor. Right above him, there is a picture going kaboom. Desde que tenemos forma de expresarnos, hemos transmitido historias. Desde las pinturas rupestres en cuevas, a través de toda la evolución humana. En nuestras vidas, siempre han existido moralejas, fábulas, refranes, cuentos y leyendas, que nos transmiten conocimientos y sabiduría. De niños nos contaban historias y cuentos con los que nos enseñaban cosas básicas como tener cuidado con los extraños. En las clases de español, aprendimos a través de fábulas moralejas, que son enseñanzas que nos sirven de lecciones de vida y facilitan su comprensión, ya que el mismo oyente, lector o espectador, determina por sí mismo cuál es esta lección. En la Biblia, o cualquier otro texto religioso, nos transmiten lecciones de vida y enseñanzas religiosas a través de estas historias. Básicamente, los sermones que nos dan los domingos, en este caso de los católicos, es contarnos los pasajes de la Biblia e interpretarnos su significado y los dogmas de fe que nos quieren transmitir. El saber contar historias tiene implicaciones en la literatura y todo el arte en general. El cine y la televisión requiere de guiones que cautivan con su narrativa. La música transmite sentimientos que van asociados a emociones que apelan a nuestras vidas. La pintura adquiere su valor no solo por su técnica, sino por su interpretación. Prueba de ello son las pinturas de Jackson Pollock, que han llegado a ser de las máscaras jamás vendidas. Estas pinturas al principio podrá parecer que no son solo más que salpicaduras, pero la historia detrás de cómo las hacía, que denominó Action Painting, y el significado que evocan, fue como llegó a ser figura clave en el expresionismo abstracto. Esta habilidad de transmitir ideas y emociones ha hecho que el mundo vaya evolucionando. Cuando se creó la radio, la televisión y el cine, se abrió un espacio donde nos llevaban historias, uno tomó el rol de espectador, y fuimos creando un canal donde podía llegar hasta nosotros desde los famosos discursos de Churchill en la guerra, o John F. Kennedy cuando nos propusimos enviar al hombre a la luna. La tecnología ha cambiado y mejorado de tal manera que ahora ya no solo recibimos las historias como espectador, ahora somos los creadores de historias en los medios. Las noticias y las ideas ya no solo se propagan de manera unilateral, con los nuevos medios que fueron posibles con la creación del internet, ahora nosotros somos los creadores del contenido que como sociedad nos mueven. Ahora existe el fenómeno de viralidad, que denominamos a información que genera tanto interés que se propaga como un virus, ya que la queremos compartir con todos los demás. Y esto no solo pasa con los videos como la caída del Edgar, la filtración de documentos clasificados por Julian Assange de Wikileaks, ha sido uno de los mayores golpes del sistema gubernamental desde Watergate. En ese entonces se destituyó al presidente Richard Nixon por unas grabaciones y testimonios que solo fueron posibles por medio de una compleja investigación. Ahora ya no hay virtualmente nada que no nos enteremos instantáneamente y la opinión pública ya no solo depende de lo que nos alimenten los medios tradicionales. Ahora estamos activamente parte de la conversación y ya no hay nada importante que suceda que no se convierta en meme. El control de la narrativa es fundamental para dar rumbo a lo que uno busca obtener. Donald Trump es un claro ejemplo de alguien que sabe utilizar el poder de las historias con una maestría inigualable. Trump en nuestras mentes es el arquetipo de un hombre millonario y exitoso, muy a pesar de que su fortuna está constantemente en debate de cuánto asciende porque nunca ha sido abierta al público y se dice ser uno de los hombres de negocios más hábiles del mundo. Sin embargo, lo que sí es público es que ha declarado seis veces bancarrota en sus negocios, lo que debería hacernos cuestionar sus verdaderas habilidades. A pesar de todo esto, ahora Donald es el presidente de Estados Unidos. ¿Y cómo fue que logró esto? Por el control de la narrativa de su vida. En el mundo de la mercadotecnia y los negocios se ha sabido utilizar el poder de las historias de manera muy eficaz. Desde el tiempo de los medios tradicionales, la publicidad nos hacía comparar productos con el poder de los anuncios, cosa que sigue siendo cierta pero ya no como antes. En aquellos tiempos, con la publicidad nos podían vender cigarros de forma tan exitosa que llegó a un punto que casi la mitad de la población adulta fumaba. Al día de hoy ya se conoce que fumar es una de las causas de mortalidad más grandes que existen, pero este hábito sigue tan arraigado y la industria del tabaco ya es tan grande que a pesar de todos los esfuerzos, aún al día de hoy uno de cada cinco adultos sigue con este hábito. Un nombre que es sinónimo de mercadotecnia exitosa es Steve Jobs y Apple. Jobs no fue el genio detrás de la tecnología de sus primeros productos. Este fue Steve Wozniak, con quien hizo una de las mancuernas más fructíferas de la historia. La genialidad de Jobs radica en su visión de cómo el mundo iba a cambiar con el uso de sus computadoras. Esta visión logró transformar el mundo desde la forma de utilizar una interfaz en la computadora hasta el día de hoy que cambió cómo las personas adquirimos música y utilizamos los dispositivos móviles. Nunca sabremos cómo hubiera sido el mundo sin Jobs y los productos de Apple. Lo que sí sabemos es que hasta el día de hoy vivimos en una sociedad que espera con ansias el lanzamiento de productos nuevos porque Steve Jobs transformó una industria de productos beige a algo sexy y aspiracional. Cuando Jobs se paraba en el escenario nos hacía vivir una experiencia inolvidable con su forma de presentar los nuevos productos. Por primera vez la gente empezó a acudir a estos eventos con la misma emoción que el ir a un concierto de su artista favorito. Las personas que tuvieron la fortuna de acudir se sentían parte de la historia ya que iban a presenciar un acontecimiento insólito. Aún así, más allá de lo que veíamos, detrás de cámara es donde más brillaba. Una anécdota muy famosa es de cómo llevó a quien era el CEO de Pepsi en ese entonces a Apple. John Sculley, en ese entonces CEO de Pepsi, estaba más que renuente a dejar una de las empresas más grandes del mundo para irse a otras que en ese entonces no eran ni una mínima fracción de lo que es hoy. Steve Jobs lo convenció con una sola pregunta. ¿Quieres vender agua azucarada por el resto de tu vida? ¿O quieres venir conmigo y cambiar el mundo?